Es Miquel Ángelo. Don Chuy me dio permiso de pasar a visitarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Muy halagada por el festejo que me hizo el pópulo. Mamá, tenemos que hablar. Sí. ¿No crees que tienes un pequeño problema con tu forma de beber? Ay, claro que no, Miquel Ángelo. Yo controlo la bebida, no ella a mí. Claro, a veces se me pasan un poco los traguitos, pero no soy una alcohólica. Ándale. Yo creo de manera muy personal que el asunto es muy serio y tú no lo quieres reconocer. Estás loco. No, no te vayas. ¿No has pensado en pedir apoyo profesional, acudir a algún centro de ayuda? ¿Acaso estás insinuando que soy una dipsómana? No la puedo creer. Mi primogénito me llama alcohólica y me quiere mandar a AA. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Yo nunca voy a pisar un lugar de esos. Ay, espérate, espérate, espérate. Es un examen de conciencia y darte cuenta que el alcohol te está causando problemas. No es normal ni es sano que alguien beba como bebes tú. No me vuelvas a dirigir la palabra, ¿me oyes? Jamás, jamás me esperé de ti que me tomaras por una borracha perdida. Mamá, mamá, no te ofendas, hombre. Te lo digo porque te quiero y me preocupan mucho tus excesos. Ah, no, por ti, por todos los que te amamos, hombre. No, 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 no. Tema de conciencia ¡Gracias en París!